Ya me cansé, he decidido darte a ti mi corazón Pero esta vez, envuélveme en tus brazos Preso de tu amor, yo quiero ser Y te prometo Dios que todo entregaré Aquí me tienes esta vez Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, na, na Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, na, na Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, ah, ah Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, ah Mi corazón solo pa' ti Solito pa' ti Me cansé y lejos de ti Nada conseguí, nada conseguí Me cansé y lejos de ti Nada funciona, todo termina en tristeza y dolor Pero tú llegas y para mí eres lo mejor Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, ah, ah Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, ah, ah, ah Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, na, na Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, na, na He decidido darte todo lo que tengo Yo sin ti no puedo Te amo y te creo Cuando dices que te ponga a ti primero Con Carson no se esconda, pronto viene agua cero Yo vivir en tu verdad es lo que quiero Mis cargas ya no pesan Contigo voy ligero y Es que contigo todo empieza Mis dolores de cabeza se van Ya no pienso en el que dirán Ya me cansé He decidido darte a ti mi corazón Pero esta vez Envuélveme en tus brazos Preso de tu amor Yo quiero ser Y te prometo Dios que todo entregaré Aquí me tienes y esta vez Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más, na, na Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie es más Yeah Cosis Músico Indio Mar Let, let, let go Rimo, ajá Tones El de la química Yeah El de la química